Hola, me complace muchísimo saludarte en esta oración para la noche en la cual, como de costumbre, examinamos la jornada que termina. Y lo hacemos, iniciando ante todo, con la invocación de la presencia de Dios, dándole gracias al reconocer su acción en nosotros, de la cual tenemos que tomar conciencia, por ahí debe empezar nuestro examen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Señor, en tu presencia reconozco tu acción amorosa, porque tú eres amor y me manifiestas precisamente lo que eres de muchas formas. Gracias por tu acción creadora, por tu acción redentora salvadora, por tu acción santificadora renovadora. Gracias Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias por las situaciones agradables, placenteras, positivas de este día que termina. Hago memoria de ellas, los acontecimientos en los cuales me has hecho sentir de una manera muy especial tu amor. En el encuentro con las personas, lo que me ha sucedido, positivo. Pero también te doy gracias por lo negativo, porque has permitido que esos momentos negativos acontezcan, porque ellos son la ocasión para reconocer la necesidad que tengo de ti. El tema para nuestra reflexión de hoy es el que nos propone el Evangelio al comemorar al apóstol Santiago el Mayor, uno de los dos hijos con su hermano Juan, del pescador Cebedeo. Se cuenta que la madre de ellos le pidió a Jesús que en su reino, esos hijos suyos los mandara a sentar en su trono junto a él. Y los otros diez discípulos se enojaron con los dos hermanos Santiago y Juan. Y entonces Jesús les dijo, Como ustedes saben, entre los paganos los jefes gobiernan con tiranía a sus súbditos, y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no debe ser así, al contrario, el que entre ustedes quiera ser grande, que sea el servidor de todos. Porque del mismo modo el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Hay creyentes que viven rezando, pero su fe de nada les sirve, pues no los lleva a servir. O sea que, a que su vida sirva para el bien común. En cambio hay personas que sin pertenecer a una institución religiosa, se muestran siempre dispuestas a servir, contribuyendo así efectivamente al desarrollo de una sociedad mejor. Estas últimas realizan la voluntad de Dios, que es voluntad de amor, traducido en el servicio a los demás, empezando por los más necesitados. Por eso Jesús dijo, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Mateo 7, 21. Señor Jesús, tú actuaste siempre de acuerdo con lo que dijiste a tus discípulos. No he venido a ser servido, sino a servir. Y nos han señalado que nuestro destino final se define desde ahora según lo que hagamos para servir a los necesitados, en los cuales nos manifiestas tu presencia. Todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos, más humildes, por mí mismo lo hicieron. Mateo 25, 40. Dame tu luz para poder revisar adecuadamente mi comportamiento en relación con la disposición a servir. Reviso mi comportamiento. ¿He estado dispuesto a servir antes que a ser servido? ¿Procuro que mis intenciones y mis acciones estén ordenadas en todo a amar y servir al estilo de Jesús? ¿O tiendo en cambio a que los demás me sirvan? ¿O incluso a servirme de los demás para mis propios intereses personales? Si quiero servir para algo, debo estar dispuesto a servir. Pido perdón, Señor. Te pido perdón por todo aquello que en mi comportamiento no haya estado de acuerdo con tu voluntad y en especial por mis faltas relacionadas con la disposición a servir. Propongo la enmienda, Señor. En adelante pondré con tu ayuda de mi parte todo lo que esté de mi parte para realizar en mi vida el valor de disponerme a servir. Concédeme el don de vivir a fondo el valor del servicio a los demás, empezando por los más débiles y necesitados. Madre de Dios y Madre nuestra, alcánzame de tu Hijo la disposición efectiva y constante a servir a imagen y semejanza suya. Terminamos con la oración Ignaciana de la Generosidad. Toma, Señor, recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Tú me lo diste a ti, Señor, lo otorgo. Todo es tuyo, dispone a toda tu voluntad. Dame tu amor y gracia, que esta me basta. Amén. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y este servidor y a todos nos acompañe siempre. Unos felices sueños y un bendecido día de mañana te deseo de todo corazón.